¡La resistencia de la lúa! ¡Eso! ¡Eso es la vida! Muy buenas tengan todos, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tadeo y esta es mi vida mágica. Durante los próximos minutos estaré tratando de poner una chispa de magia en tu vida. No te vayas, que este programa es para ti. ¡Gracias! Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Por aquí, pues encantado de la vida, ¿ya? Con sombrerito cubano y con tambor cubano, porque ya estoy preparando mi viaje para irme a Cuba. Así que hoy, el vídeo va de eso. Hoy voy a hablar de Cuba, voy a hablar de los tips que ustedes necesitan saber para ir a Cuba, porque les voy a dar toda la información que necesitan, si alguna vez han pensado viajar a Cuba, si lo están pensando. Hay muchas personas que ya han dado sus tips, que ya han hecho sus vídeos explicando qué es lo que se necesita saber para viajar a Cuba. Pero bueno, como yo soy cubano y sé bastante del tema, y también como vivo del otro lado, y también conozco la visión del que está afuera, pues creo que estoy en condiciones para explicarles qué es todo eso que necesitan saber antes de viajar a Cuba. Así que si estás interesado en viajar a Cuba, si quieres saber qué necesitas para viajar a Cuba, quédate, porque este va a ser uno de los vídeos más completos que vas a poder encontrar en internet con respecto a este tema. Así que venga, ¡adelante! Bueno, antes de comenzar quería contarles algo, y es que hace apenas unos días estaba conversando con la famosa youtuber colombiana Carla Martínez, que ella tiene un blog en internet que se llama Viajes de Charlotte, que ella es una viajera, viaja por el mundo, y bueno, pues tiene un blog muy bonito que ya desde ahora les recomiendo, les voy a dejar ahí en la cajita de información los datos para que puedan acceder a su blog y para que conozcan su trabajo, que es desde luego muy interesante. Y bueno, ella ha estado en Cuba recientemente, y a partir de su viaje a Cuba, pues nosotros nos pusimos en contacto, estuvimos hablando, hablamos sobre la posibilidad de hacer algún trabajo juntos, y bueno, pues eso probablemente sea algo que puedan ver próximamente. Y de las conversaciones que he tenido con ella, pues me ha venido la idea de hacerles para ustedes este vídeo con tips sobre lo que necesitan saber para viajar a Cuba, porque la verdad es que Cuba es un país muy especial, es un país distinto, es un país que cuesta trabajo entender desde la visión habitual que tenemos las personas que vivimos fuera de la isla, e incluso para nosotros, las personas que hemos nacido allí y que hemos vivido allí durante muchos años, pues incluso nos cuesta trabajo explicarnos muchas de las cosas que allí suceden. Así que creo que se hace necesario, si algún país se hace necesario, pues a la hora de pensar en visitarlo, tener alguna información sobre lo que allí ocurre, y bueno, pues la información de personas que conozcan la isla y de personas que hayan viajado a la isla, pues ese es el caso de Cuba. Así que bueno, voy a intentar responder a una serie de preguntas, voy a intentar responder a esas probables dudas que quizás ustedes tengan. Y así que bueno, la primera pregunta que le viene a uno a la mente es, ¿vale la pena visitar Cuba? Bueno, la respuesta es sí, es un sí rotundo. Vale muchísimo la pena visitar Cuba. Cuba es un lugar que para los turistas está perfecto, está muy bien. ¿Por qué? Pues porque tiene todas esas cosas que anda buscando un turista. En primer lugar, es un sitio donde vas y te cambia la perspectiva de tu vida habitual, que eso es algo muy importante. Cuba es una isla que por historia, por cultura, pues es muy importante, es una de las culturas más fuertes del mundo. Por ejemplo, si nos adentramos en su cultura musical, pues nos encontramos que es una cultura que ha invadido los cinco continentes, tiene una historia muy rica y variada, diferente al resto del mundo. Es la gran isla del Caribe, desde el punto de vista de su belleza natural, pues es un lugar muy exótico. La posibilidad que te da de que como es una isla detenida en el tiempo, cuando estás allí tienes la sensación de que has retrocedido a años anteriores, pues esto también es algo que es muy interesante. Y entonces, bueno, pues por la mezcla de todas estas cosas, desde luego Cuba es uno de esos destinos turísticos que hay que visitar. Otra de las razones por las cuales visitar Cuba. Cuba es el paraíso de la fotografía, es el paraíso de los Instagramers, de las personas que aman el mundo de la foto, pues allí en Cuba, pues tienen un lugar especial y un lugar maravilloso, porque allí donde quiera que disparas tu cámara, conseguirás una gran foto. Así que ya por el simple hecho de poder llevarte una colección tremenda de fotos maravillosas, es interesante ir a Cuba. La otra pregunta que la gente me hace es, ¿cuándo visitar Cuba? Bueno, Cuba en sentido general es una isla muy visitada, pero existen tres momentos en los que el número de turistas que van allí es mayor. Uno es en Navidad o relacionado con la Navidad, el mes de diciembre y enero, que tiene que ver con el invierno, bueno, viene a Cuba mucho turismo, sobre todo de las regiones frías. Luego, los meses de marzo y abril relacionados con la Semana Santa, también vienen muchas personas a Cuba. Y luego ya en los meses de julio y agosto, los meses del verano, también vienen muchas personas a Cuba. Así que si tendría que señalar, vamos a decir, esos dos meses donde menos personas vienen a Cuba, pues serían los meses de febrero y el mes de octubre. Pero bueno, en sentido general, siempre la gente viene a Cuba. Si quieres venir en esas temporadas en las que es más fácil venir, porque es cuando uno no tiene trabajo, cuando hay vacaciones, etc., etc., pues puedes venir cuando vienen todos. Y si lo que quieres es visitar la isla en una época en la que te encuentres con muchas menos personas, bueno, pues fundamentalmente serían los meses de febrero y de octubre. Ah, pero eso sí, en el mes de octubre es el mes de los huracanes junto con septiembre. Septiembre y octubre, esos son los meses de los huracanes. Así que, desde luego, esto es algo a tener en cuenta. Desde luego, si quieres vivir una experiencia de ese tipo, pues puedes jugar con la suerte viniendo en esas épocas. Pero desde luego, sí que es un poco loco y arriesgado. El clima de Cuba es un clima cálido y húmedo. La humedad es muy alta y el calor es también muy alto. Sobre todo en los meses que van desde junio hasta septiembre, pues allí te encontrarás con temperaturas muy altas. Así que, si eres una persona que sufre mucho por el calor, es preferible que visites la isla entre diciembre y febrero, que es la época en la que tenemos invierno. Aunque, recordad que el invierno cubano es un invierno que puede rondar entre los 10 grados Celsius y los 20 grados Celsius. O sea que es una temperatura también muy agradable. Puede que en algún momento entre un frente frío, puede que haya un poco de temperaturas así un poco más bajas, o puede que haya algunos lugares de la isla donde las temperaturas bajen un poco más. Pero la verdad es que el invierno en Cuba es muy benigno y el calor, pues muy fuerte. Ya digo que entre los meses de junio y septiembre, pues es la temporada donde el calor arrecia más. ¿Qué se necesita para ir a Cuba? Bueno, pues para ir a Cuba se necesita un billete de ida y vuelta, un pasaporte actualizado, se necesita tener un seguro médico, y se necesita tener el visado de turista, que esto es muy importante. El visado de turista lo puedes conseguir en la agencia de viaje, lo puedes también buscar en internet, o si no, conseguirlo en el aeropuerto antes de viajar. Al menos en mi caso, como no me gusta llegar al aeropuerto corriendo, pues por lo general casi siempre lo consigo a través de las agencias de viaje con las que gestiono mi viaje. Así sale un poco más caro, pero por lo menos voy con la tranquilidad de tenerlo en la mano. Bueno, algunas personas dicen que también es necesario tener una dirección donde quedarte, pero la experiencia me dice que esto no es necesario. Hemos llegado allí y hemos dicho, no, no sabemos dónde nos vamos a quedar, y no hemos tenido ningún problema. Nos han dejado pasar a la isla sin ningún problema. Como el acceso a internet en la isla es deficitario, vas a necesitar tener un mapa de la isla descargado en tu teléfono celular o móvil. Existen páginas como por ejemplo la página Max.me, que le voy a dejar por ahí, max.me, le voy a dejar por ahí escrito cómo se escribe. Es una de estas páginas donde la mayoría de las personas que visitan la isla descargan sus mapas y desde luego estos mapas les resultan de mucha utilidad. Allí en Cuba se pueden conseguir estos mapas en algunos lugares, pero la verdad es que sería bueno llevarlo ya en el teléfono incorporado, porque así es una preocupación menos que tendrás. ¿Dónde alojarte en Cuba? En Cuba tienes pues una amplia gama de hoteles, desde hoteles de 5, 4 y 3 estrellas. O sea, hay hoteles para todos los gustos y para todos los precios. Hay precios que van desde los 60 CUC la noche hasta, bueno, pues ya está suite presidenciales en estos hoteles más caros de 5 estrellas que te pueden costar hasta 2.000 CUC la noche. Pero también existen y son muy populares las habitaciones rentadas, los hostales particulares, donde por el precio de entre 25, 30, 40 CUC te puedes hospedar y te vas a encontrar unas condiciones bastante buenas aparte de tener la posibilidad de relacionarte con los cubanos de manera más óptima. Así que muchos de los viajeros y turistas que van a Cuba para aprovechar mejor el dinero, para gastar menos y también para estar más contacto, en un contacto más directo con la población cubana, pues prefieren alojarse en hostales. Estos hostales o casas particulares también se pueden contratar a través del servicio de Airbnb. ¿Qué comer en Cuba? A pesar de que la isla no es uno de esos destinos como México o el Perú, famoso por tener una gastronomía mundialmente conocida y amplísima, sí podemos disfrutar de las ofertas gastronómicas de la isla. Una de las cosas buenas que tiene Cuba es que el producto que vas a poder consumir allí va a ser un producto fresco y ecológico, o sea, vas a comer muy sano allí y por tanto las comidas van a resultarte agradables y muy sanas. Así que esta es una de las ventajas de comer en la isla. Prueba todo lo que puedas en la isla, porque hay muchas frutas, verduras, vegetales, que allí sabe indiferente al sabor que pueden tener acá en Europa. Así que no pierdas la oportunidad de probar las cosas. Y no te dejes llevar tanto por cómo entran a los ojos los productos y atrévete a probar cosas, porque allí podrás descubrir sabores muy interesantes y comidas que te resulten agradables y atractivas. Evita beber el agua de los grifos. Aunque los cubanos beben el agua de los grifos sin ningún problema, para un turista es preferible que no lo haga, porque esto le puede provocar algún tipo de afectación estomacal. Si no te queda más remedio y necesitas beber agua del grifo, pues entonces puedes arriesgarte a hacerlo. No es que sea un agua que esté especialmente contaminada, pero si uno es turista y no tiene el cuerpo preparado para beberla, es preferible que no la beba. Si no quieres gastar dinero en comprar agua, siempre tienes la opción de pedirle a las personas de las casas de hospedaje donde estés hospedado que te la hiervan. Esto a ellos no les costará trabajo porque en Cuba habitualmente las personas beben el agua hervida. Cuba es un país muy caluroso y muchas veces las personas no tienen la posibilidad, como quizás en estos otros países, de tener al alcance fuentes con agua. En Cuba las fuentes con agua se escasean y no existe la costumbre de beber agua de las fuentes. Así que por favor, cuando salgas de casa, siempre lleve en tu mochila una botella de agua helada. Los cubanos son personas muy amistosas y hospitalarias. Harán todo lo que esté en su mano por hacer que te sientas bien en el país. Algunos lo hacen por dinero, pero en sentido general lo hacen por cultura. El transporte en Cuba. ¿Cómo transportarte en Cuba de un lugar para otro? Bueno, en La Habana, que es la gran ciudad de Cuba, pues allí los turistas para transportarse de un lugar a otro usan muchas veces el servicio de taxis. Y hay diferentes tipos de taxis. Hay taxis que son los típicos almendrones, coches antiguos, que los puedes tomar por el precio de un CUC o incluso por menos. Aunque estos taxis últimamente están escaseando mucho más. También tienes la posibilidad de moverte en Coco Taxi, de moverte en los coches antiguos clásicos, estos que cobran 30 CUC por un recorrido de una hora por la ciudad. Y también tienes los bicitaxis. Aquí el precio varía porque por lo general son precios que se negocian con el chofer del vehículo. Muy importante, nunca te subas un vehículo sin haber cuadrado antes el precio y el destino con el chofer. Porque si te montas sin haber cuadrado el precio, seguramente al llegar a tu destino, pues te cobraran un precio bastante alto. Cuando llegues a Cuba y estés en el aeropuerto, enseguida verás en la entrada los famosos taxis amarillos. Estos taxis amarillos son los taxis más caros de La Habana. Por lo general, una vez que se está en el aeropuerto y se quiere salir de ahí, si no tienes en qué salir, puedes tomarlos y sabes que aproximadamente te van a cobrar entre 25 y 30 CUC por llevarte hasta el hotel o a la casa de hospedaje que hayas alquilado. Pero ya luego, una vez que estés moviéndote por la ciudad, pues evita utilizar estos taxis porque son los más caros de todos. En Cuba existen dos tipos de monedas. Está el CUC, que es la moneda convertible, y está el CUP, que es la moneda nacional. Muchas veces las personas piensan que el CUC es la moneda para los turistas y que el CUP es la moneda para los nacionales, pero realmente no es así. En Cuba, todo el mundo, ya sean extranjeros o cubanos, usan lo mismo el CUC que el CUP. Lo que sí es cierto es que el gobierno cubano paga sus salarios en CUP, o sea, en la moneda nacional. Pero al turista le conviene utilizar el CUP, porque hay una serie de cosas en las ciudades a las que puedes acceder con este tipo de moneda. Por ejemplo, para utilizar el transporte público en La Habana o en otras ciudades de Cuba puedes usar el CUP. Para pagar la lancha que atraviesa la bahía de La Habana también puedes pagar el CUP. Para comprar productos alimenticios, frutas, verduras, hortalizas, en los mercados agropecuarios también puedes pagar el CUP. Para comprar pizzas en la calle, cosas de comer, refrescos, batidos, churros, helados. Hay muchos sitios donde todos estos productos son vendidos en CUP y si tienes esta moneda y la utilizas para comprar todas estas cosas, pues ahorrarás mucho dinero. Así que mi recomendación es que cuando cambies tu dinero, pues un por ciento de ese dinero, quizás 100 CUC, pues los lleves a CUP, que te darán unos 2.500 CUP y utilices este dinero cada vez que te venga bien porque te va a ayudar para ahorrar dinero. Ahora, ¿dónde cambiar el dinero? Muchas personas dicen que no debemos cambiar en el aeropuerto porque la tasa de cambio ahí en el aeropuerto es un poco mayor. Y esto es cierto. Ustedes pueden cambiar en las casas de cambio, en las famosas cadecas, que son los lugares donde está mejor el cambio. Ahora, hay personas que cuando llegan al aeropuerto y necesitan tomar un taxi, como no tienen dinero en qué pagar, dicen, bueno, tengo que cambiar para poder tomar un taxi. No, eso no es tan así. Si tú, por ejemplo, lo que traes son euros o si lo que traes son dólares canadienses o son libras esterlinas, en esa moneda le puedes pagar al taxista. Es perjudicial para ti porque al cambio saldrás perdiendo. Por ejemplo, si un taxista te dice que la carrera cuesta 30 CUC y tú le das 30 euros, él no se va a enfadar por eso porque le estás dando más dinero que lo que tendrías que darle. Entonces, no sientas que por no tener CUC no tienes dinero. No. Tú puedes pagarle a las personas lo mismo en euros que en dólares canadienses o en libras esterlinas, pero siempre teniendo en cuenta que es una pérdida para ti. No cambies tu dinero a personas desconocidas en la calle porque siempre es un riesgo. Te podrían timar. Muchos turistas se sienten tentados a llevarse billetes de Cuba como souvenirs. Debes saber que está prohibido por ley llevarte CUC de Cuba. Si en la aduana, en el aeropuerto, te pillan con estos billetes, te los pueden decomisar. Sin embargo, sí puedes sacar del país los CUP. Aunque por lo general, este tipo de requisa se le hace más al cubano que al turista extranjero, pero de todas maneras sí es bueno que te lo diga, que sacar CUC de Cuba está prohibido. Así que si puedes evitarlo, evítalo. Allí en el aeropuerto, antes de salir, pues tienes las casas de cambio para cambiar el dinero en CUC que te haya quedado y recuperar el dinero en tu moneda. Bueno, hablemos ahora del presupuesto. ¿Cuánto puede costar un viaje a Cuba? Bueno, lo primero que hay que decir es que Cuba es un país caro. Si usted ha escuchado decir que los cubanos pasan el mes con 20 dólares, pues olvídese de pasar el mes en Cuba con 20 dólares. Cuba es un país caro para viajar y por tanto se necesita de bastante dinero para poder pasarla bien en el país. En mi caso personal, yo procuro llevar para mí solo aproximadamente 100 CUC por día y a estos 100 CUC por día le sumo siempre otros 100 CUC para el día de la llegada y otros 100 CUC para el día de la salida, más otros 300 CUC para gastos inesperados. Por tanto, si voy a Cuba a pasarme 10 días, pues llevo 1000 CUC más otros 500 CUC, aproximadamente 1500 CUC para pasarme allí 10 días. Si ya me voy a pasar 20, pues entonces en vez de 1500, pues entonces ya serían 2500 CUC, aproximadamente. ¿Se puede hacer el viaje más barato? Sí, se puede hacer el viaje más barato, se puede gastar menos, pero siempre con una serie de limitaciones. Y bueno, también se puede gastar mucho más, porque este tipo de gasto que hago yo es el gasto promedio. Ya si vas a hacer un tipo de viaje en el que vas a ir a tener grandes gastos, a hospedarte en hoteles, a ir a sitios como Tropicana, a estos lugares que ya son más caros, pues probablemente necesites ya en vez de 100 CUC diarios, por lo menos 200 CUC diarios. Y por tanto, ya si estamos hablando de pasarte 20 días en Cuba a 3 semanas, pues quizás necesites entre 4000 CUC y 6000 CUC. Si quieres ir a Cuba en plan mochilero, en plan barato, en plan aventurero, si quieres ir a Cuba a vivir como los cubanos, vas a tener que alejarte de las ciudades más turísticas. Vas a tener que acercarte a esas ciudades que no aparecen en las guías turísticas, que no son muy mencionadas, y allí sí, en esos lugares, entre gente campesina, sí es probable que encuentres alojamiento gratis o con muy poco dinero, o que encuentres personas que te den de comer de gratis. Pero como digo, estos son los lugares de poco interés turístico. Si piensas que vas a estar allí viviendo como un cubano y pasarte el mes con un euro al día, ya te digo que es prácticamente imposible. Incluso, viajando en plan mochilero, en plan barato, debes por lo menos guardar unos 50 CUC diarios para tu vida allí. Por tanto, si vas a estar 20 días, creo que por lo menos los 1200 euros, entre 1000 y 1200 euros, deberías llevar. Y luego, bueno, pues intentar gastar lo menos posible. Pero, ya digo, para 20 días, una sola persona, en plan mochilero y pasando dificultades, pues entre 1000 y 1200. ¿Cuál es la relación del CUC con respecto al euro, por ejemplo? Bueno, si uno da en Cuba 100 euros, en dependencia de cómo esté el cambio, siempre le van a dar un poquito más en CUC. Entonces, si por 1000 euros, por ejemplo, pueden darte 1100 CUC o 1200 CUC, en dependencia de cómo esté el cambio, porque esto varía. Pero bueno, hasta la idea de que el CUC es un poquito más barato que el euro, pero al mismo tiempo es un poquito más caro que el dólar. Esto es bueno que lo repita una y otra vez, porque a pesar de que siempre lo estamos diciendo y muchas personas lo dicen, muchos turistas cometen el error de aparecerse en Cuba con dólares norteamericanos. Cuba es un país que vive bajo embargo norteamericano. Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos son difíciles. Estados Unidos multa a los países que mueven dinero cubano. Por tanto, en Cuba al dólar norteamericano se le graba con un 13%. Por tanto, si usted llega a Cuba y entrega 100 dólares norteamericanos, le van a entregar 87 CUC. Por tanto, no comete el error de llevar dólares americanos. Vaya usted con euros o con dólares canadienses o con libras esterlinas. A Cuba es preferible que vayas con el dinero en efectivo. Ya sé que esto puede asustar un poco, pero vale la pena. Porque allí no puedes pagar en muchos lugares, en la mayoría de lugares, no puedes pagar con tus tarjetas de crédito. Hay tarjetas de crédito que sí funcionan en los bancos, como pueden ser Visa, Mastercard, Cabal y otras. Pero siempre cuando sacas dinero en los bancos con estas tarjetas, pues siempre te van a cobrar una comisión. Así que el mejor modo de no perder dinero es llevar el dinero en mano. Cuando andes por las calles comprando cosas, procura comprar en lugares donde los precios aparezcan reflejados en las tablillas o junto a los productos. Así evitarás que seas timado. La existencia de una doble moneda provoca que hayan personas que se aprovechen de esto para timar a los turistas. A veces están vendiendo un producto en CUP y no le aclaran al turista si lo están vendiendo en CUP o en CUC. Y a veces el turista paga en CUC pensando que ese es el valor de un producto. Por ejemplo, están vendiendo un helado y ese helado cuesta 10 CUP, o sea, dinero nacional. Y ese CUP equivale a 50 céntimos de CUC. Por tanto, si das 10 CUC, estarás pagando casi 20 veces el precio de lo que estás comprando. Y si tú te equivocas y das 10 CUC, corres el riesgo de que la persona no te devuelva correctamente el cambio porque piensa que tú no sabes lo que vale y entonces puede hacerse el sueco y no darte las vueltas. Así que le toca a uno estar un poco pendiente de estas cosas. A veces cuando tienes dudas si el producto es en CUC o en CUP, a veces no conviene preguntar porque si preguntas ellos dan por sentado que tú no sabes y te pueden timar también. Así que es preferible fijarse bien en qué tipo de moneda está pagando la gente, cuánto está pagando por el producto y también fijarte en el tipo de local donde te estén vendiendo el producto. Por lo general esas cosas que se venden en las ventanas de las casas de las personas o que se venden en lugares que no están climatizados y que no tienen las mejores condiciones, por lo general estos productos son en CUP, o sea, moneda nacional. Y también te debes fijar en el tipo de persona que está comprando en esos lugares. Si ya es un lugar mucho más hermoso, climatizado, con otras condiciones y todo el mundo está pagando en CUC, pues desde luego esos productos son en CUC. La Habana es uno de esos destinos que son imprescindibles para todo viajero. Por tanto, quiero hacer hincapié en cómo debemos recorrer La Habana. La Habana es una ciudad que tiene ocho municipios, es una ciudad muy grande y por tanto no podemos pensar que la vamos a recorrer entera. Entonces hay que saber qué ir a ver en La Habana. Entre los imprescindibles de La Habana está La Habana Vieja. La Habana Vieja tiene seis grandes plazas restauradas. Hay que decir con orgullo para los cubanos que hay lugares en el mundo que solo teniendo una plaza restaurada con los edificios colindantes ya se convierte en un lugar de interés turístico. Sin embargo, La Habana nos ofrece seis grandes plazas con los edificios colindantes restaurados e incluso también restaurados los edificios de las calles que unen a esas seis plazas. Por tanto, estas son las seis plazas que no nos podemos perder. La primera es el Parque Central. El Parque Central es un lugar hermoso rodeado de grandes edificios emblemáticos como el Gran Hotel de la Manzana de Gómez, el Hotel Manzana Kempiski. También tiene a su lado el Hotel Plaza y el Hotel Parque Central. También tiene el Hotel Telégrafo, el Hotel Inglaterra, el Gran Teatro de La Habana y el antiguo centro asturiano que hoy es el Museo Nacional de Bellas Artes. Como ven, está rodeado por grandes edificios, es uno de los lugares más visitados por La Habana y es un sitio a donde hay que ir. A un costado del Gran Teatro de La Habana pues tenemos el Capitolio Nacional, que es otro de esos grandes monumentos arquitectónicos cubanos que ya se pueden visitar y vale la pena entrar allí y visitarlo, porque es un sitio de los más emblemáticos y hermosos que hay en Cuba. La segunda plaza que debemos visitar es la Plaza de Armas. La Plaza de Armas es un lugar hermoso y emblemático donde tienen allí la Casa del Palacio de los Capitanes Generales, tiene también el Palacio del Segundo Cabo, tiene también el Templete que es el lugar donde se fundó la villa y tiene también el Castillo de la Real Fuerza, que es la primera fortaleza militar que se construyó en América. Por tanto, también, como ven, es un lugar hermoso y muy importante. La tercera plaza que deben visitar es la Plaza de la Catedral. Curiosamente, la Catedral no ocupó allí en la Plaza de Armas y, por tanto, hubo que crear una plaza especial para ella. Así que esta es otra plaza hermosa, rodeada también de importantes monumentos y, bueno, tiene también allí el patio, que es un lugar muy hermoso donde la gente escucha música en directo y bebe. Y ahí, muy cerquita, a pocos metros, tiene la famosa Bodeguita del Medio, que es uno de estos lugares también imperdibles en La Habana. La cuarta plaza que hay que visitar es la Plaza de San Francisco de Asís, que toma su nombre por la Catedral de San Francisco de Asís, que está allí. También está la Lonja del Comercio y, bueno, también del otro lado tienen los, bueno, el Muelle, la Terminal de Cruceros, que es también otra de las plazas importantes que hay que visitar. La quinta plaza, y tal vez para muchos la plaza más hermosa de La Habana Vieja, es la Plaza Vieja. La Plaza Vieja hoy parece la plaza nueva porque está tan restaurada que, sin duda, resulta curioso llamarle Plaza Vieja a algo que se ve tan nuevo y tan hermoso. La Plaza Vieja está rodeada de importantes edificios, tiene una cervecera y una maltera, y bueno, tiene también el planetario, en fin, tiene una serie de edificios muy hermosos. Ahí en una esquina se está ya reconstruyendo el Hotel Palacio Cueto, bueno, en fin, es uno de los lugares muy hermosos, donde se hacen hermosas fotografías, porque es un lugar muy bello, con una arquitectura preciosa que a todo el mundo llama la atención. Y por último, la sexta plaza, y un poquito más pequeña y quizás menos conocida, es la Plaza del Ángel, donde está la Catedral del Santo Ángel Custodio, que es una catedral muy importante porque allí bautizaron al Padre Félix Varela y también bautizaron a José Martín. Y así que esa es otra plaza interesante y también restaurada para conocer en La Habana. Pero La Habana es mucho más que La Habana Vieja. Bueno, también en esa zona no se puede dejar de visitar el Prado, la zona del Prado, y también toda la zona de la Avenida del Puerto y del Malecón. También es visitable la zona de Centro Habana, que es una de las zonas que está en peores condiciones de conservación, pero también vale la pena, al estar ahí al lado, pues es también una zona por la que se pasea mucho el turismo. Y luego la zona del Vedado. En la zona del Vedado, pues yo recomiendo cuatro grandes paseos. Yo recomiendo que se haga el paseo por la calle 23, desde el Malecón hasta la esquina de 23 y 12, y ya de paso visitar el Cementerio de Colón. Ese es uno de los paseos. Hay otro paseo que se debe hacer, que es el paseo por la Avenida de los Presidentes o calle G. Porque ese paseo debe hacerse desde el... Bueno, se puede hacer desde 23 hasta Malecón, o en sentido contrario, desde el Malecón incluso, se podría llegar hasta la Plaza de la Revolución, si queremos caminar un poco más. Y los otros dos paseos que quedan por hacer, uno sería el paseo por la calle Paseo, que es una calle también muy hermosa. Se puede hacer este recorrido desde 23 hasta Malecón, o desde Malecón hasta 23. Y también está el recorrido que se puede hacer por la calle Línea, que podemos ir por la calle Línea desde el Malecón hasta el túnel de Línea. Incluso si vamos en coche, podemos atravesar el túnel y pasar a la zona de Miramar, que también es una zona muy hermosa y vale la pena recorrer la zona de Miramar y de playa. Bueno, yo creo que si en La Habana recorremos todo esto que he dicho, hacer este recorrido, o estos cuatro recorridos en la zona del Vedado, también recorrer un poco de Centro Habana y La Habana Vieja, creo que es lo fundamental que hay que ver en La Habana. Aunque evidentemente en La Habana es mucho más grande y hay muchas más cosas que ver. Pero bueno, eso ya se los dejo a vuestro entendimiento, pero sobre todo le digo estos lugares emblemáticos. Bueno, y sin dejar de mencionar, pues la Plaza de la Revolución, que es esa otra gran plaza también muy visitada. Así que estas siete plazas no deben faltar y los demás recorridos que les he comentado. Cuando estén recorriendo La Habana Vieja, hay algo que esto es un tip importante que les doy para que lo sepan que les va a servir de mucho. Como las seis grandes plazas están unidas por calles que están restauradas, cuando ustedes estén paseando por La Habana Vieja, van a encontrarse con calles que no están restauradas. Por tanto, esas calles que no están restauradas, no los va a llevar a lugares de interés. Pero siempre que ustedes estén caminando por una calle restaurada, donde se note la restauración, pues ya saben que caminando por esa calle siempre van a llegar a sitios de interés. Porque así están distribuidos los sitios de interés y las grandes plazas en la zona de La Habana Vieja. Así que esta pista es muy importante para no perderse en La Habana Vieja. La Habana es una ciudad muy grande. Hay turistas que les gusta caminarla sin rumbo fijo, sin saber muy bien a dónde van y quieren correr el riesgo de perderse por sus calles. Esto está muy bien. De hecho, la seguridad que hay en Cuba y en La Habana, en las diferentes ciudades de la isla, te dan esa posibilidad de perderte por las ciudades, incluso a cualquier hora del día, de la noche o de la madrugada. Pero si vas a La Habana con poco tiempo, si estás en Cuba con poco tiempo, pues no te pierdas los lugares emblemáticos. Ya una vez que hayas visto los lugares emblemáticos, entonces te puedes permitir el lujo de perderte por la ciudad. Que esto también es muy interesante, porque a veces te encuentras con sitios muy interesantes. Bueno, hay muchos lugares que yo no he mencionado, como el barrio chino, etcétera, etcétera. Pero vale la pena que no andemos tan perdidos para no perdernos lo que tenemos que ver. Ya una vez que hemos visto lo que tenemos que ver, pues entonces ya nos podemos dar el lujo de perdernos por la ciudad. Porque recuerden, La Habana es una gran urbe, es una ciudad muy grande, y es una ciudad que ustedes no van a poder conocer en una semana, ni en 10 días. Yo viví en La Habana durante 5 años, y solo conocí la mitad de La Habana. La Habana y Cuba en sentido general no es un buen país para ir con la idea de ganar dinero allí trabajando, o haciendo artesanías, o haciendo actos musicales y culturales en las plazas. Esto está prohibido para turistas. Y los cubanos que realizan estas actividades de entretenimiento al público, tienen que pagar un impuesto para hacerlo. Por tanto, no es un buen lugar la isla para ir allí a querer cantar en las esquinas, y ganarse la vida de esta manera, porque esto es algo que está prohibido para los turistas. Si quieres comer donde comen los cubanos de a pie, para ahorrar dinero, pues puedes ir a los mercados agropecuarios, y allí conseguir frutas, hortalizas, incluso carnes. También, otra manera de ahorrar dinero, es ir a esos lugares donde venden comida en dinero cubano. Yo en La Habana te recomiendo dos lugares. Uno es la esquina, donde está el Cine Pairé, en esa zona de por ahí, venden helados, venden croquetas, panes con perros calientes en dinero cubano, CUP, y por tanto, esto sale muy barato. Y también puedes conseguir más comida cubana recorriendo la calle Obispo, que es esa calle que nace en el Floridita, y va hasta la Plaza de Armas. Caminando por ese boulevard, que es el boulevard de Obispo, si te fijas bien, irás encontrando lugares donde te venden pizzas, helados, refrescos, batidos, croquetas, etcétera, etcétera, que son cosas que probablemente puedas pagar en dinero cubano, y te vas a ahorrar dinero. Un poquito más caro, pero también con un precio bastante asequible, y con muy buena relación calidad-precio, es el restaurante Los Nardos, que está pintado de verde, y está frente por frente a las escalinatas del Capitolio, por tanto, no tienen pérdida. Los Nardos son en realidad, tres restaurantes gemelos, donde te sirven la misma comida, y por tanto, hay mucha capacidad, para que vayan a comer muchas personas. En esos lugares, se come muy bien, mucha cantidad de comida, y por un precio bastante asequible. Creo que se puede comer por unos 8 o 9 CUC, que no está nada mal. En la zona del Vedado, al lado del Cine Riviera, también hay un lugar donde se puede comer muy barato, e incluso se paga en dinero cubano. Creo que estuve por allí, y comí por unos 3, 4 o 5 CUC, que creo que también está bastante bien. Si quieres ir a Cuba a vivir pobremente, pues entonces, viste pobremente. No vayas allí con joyas, no vayas con demasiada tecnología, y tampoco vayas con ropa de marca. Porque si vas vestido de esa manera, o si vas con joyas, pues le costará mucho más trabajo a los cubanos, pues ofrecerte comida y alojamiento gratis. Es bueno que a Cuba lleves un calzado cómodo, que lleves calzado para hacer trekking, para caminar por el monte, también un calzado que te permita entrar en los ríos, etcétera, etcétera. Si vas a hacer este tipo de senderismo por lugares rurales. También es bueno que lleves un kit básico de medicamentos. Es bueno que lleves tus analgésicos, tus tiritas, es bueno que lleves medicamentos para la diarrea, también medicamentos para el estreñimiento, y también es bueno que lleves condones, porque este tipo de producto se escasea en la isla. Si eres de los que piensa, no, yo en Cuba no voy a tener relaciones sexuales, y lo tengo claro, bueno, lleva condones. Si tienes claro que en la isla no vas a tener relaciones sexuales, de todas maneras lleva los condones. ¿Por qué? Bueno, quizás estando allí cambies de opinión, y te ocurra lo que no esperabas. Y también ten en cuenta que en Cuba los condones están en escasez, los condones como estos que usamos por acá por Europa, y en otros países, allí son caros, e incluso existe una moda entre la juventud de coleccionar condones. Así que a personas jóvenes sobre todo, si les regalas tus condones, les vas a ser muy feliz. También si puedes, lleva algo de papel higiénico y de pañuelos de papel, pues estas cosas en la isla se escasean mucho. También si puedes, lleva gel de baño y champú, porque también son productos que a veces escasean. Lleva una muy buena crema solar, con protección máxima, porque el calor de la isla y el sol queman mucho, y necesitas tener tu piel protegida. Siempre que salgas a la calle, y no solo para ir a la playa, usa tus cremas, porque allí el sol es tan fuerte, que simplemente por caminar por las calles, puedes quemarte. Y ya luego, después de la ducha, pues utiliza también tus after zoom, que es muy bueno para tener la piel hidratada. Ahí en Cuba, por el calor y por el sol, hay que mantener la piel bien hidratada en todo momento. Otra cosa, lleva anti-mosquitos. En la isla hay mosquitos, y las personas de otros países, por lo general, tienen bastante poca defensa, ante la picadura de estos insectos. La gente de allí, puede ser picada, y ni siquiera le salen ronchas. Pero las personas que vienen de otros países, pues acusan más este problema. Y en la isla, sí que existen el dengue, el zika, y el chikungunya. Así que para evitar todas estas enfermedades, producidas por la picadura de mosquitos, es mejor cuidarse. Siempre usar el repelente de mosquitos, y el repelente de insectos. Al llegar al aeropuerto de La Habana, llénate de paciencia, porque allí muchas veces, los trámites para sacar las maletas, son un poco lentos. El tráfico de las maletas, es más lento, de lo que estamos acostumbrados, en los aeropuertos de nuestros países. También puedes llevar cosas para regalar. Cuba es un país pobre. Hay por lo menos un 40% de población, que vive aproximadamente, con un euro al día. Y por tanto, estas personas que viven con un euro al día, que pueden ser el 40% de la población, pues estarán muy contentos, si les regalas cosas. Para chicas, por ejemplo, puedes llevar cosas de maquillaje, que son muy agradecidas. Puedes llevar ropa, zapatos, lo que quieras. Gafas, en fin. Cualquier cosa que les puedas regalar a las personas, así sea un simple bolígrafo, la gente te lo va a agradecer. Cuba no es un país con cultura de regateo. Así que ten mucho cuidado, a la hora de estar regateando, los precios de las cosas. Vale la pena que regatees, sobre todo en el transporte, con los taxis, con los visitaxeros, con la gente de los cocotaxis, etc. Pero no te pongas a regatear en los restaurantes, ni en las casas de hospedaje. Si vas a un restaurante, y los precios no te parecen justos, pues vete a uno más barato. Y si vas a una casa de hospedaje, y los precios no te parecen los correctos, pues entonces busca una casa de hospedaje más barato. Pero estos lugares no son los mejores sitios, para ir a regatear. También puedes regatear, en los mercados de artesanías. Aunque Cuba es un país muy caluroso, también es posible que pases frío, por los aires acondicionados, la climatización de las casas, de los apartamentos, de las habitaciones donde duermas, o de las habitaciones de los hoteles. Así que al menos en mi caso, siempre me llevo un gorro para dormir, para no quedarme frío, o alguna prenda de abrigo ligera, que me sirva para no pasar frío en estos casos. Así que cuídate mucho del aire acondicionado, porque puede haber mucho calor en la calle, pero luego mucho frío, en las habitaciones de los hoteles, o de las casas de hospedaje. Sé cuidadoso con los usos horarios. Si, como en mi caso, que viajo de Europa a Cuba, hay una diferencia de 6 horas, ten siempre presente, que aunque llegues a Cuba a la hora de la cena, 9 o 10 de la noche, para ti son las 3 o 4 de la madrugada, y esas no son horas de ponerte a comer. Si te pones a comer copiosamente a esas horas, te vas a enfermar. Así que durante los 3 primeros días que estés en Cuba, dale tiempo a tu cuerpo que se adapte al nuevo horario, para que entonces no te enfermes. Con respecto a las relaciones entre turistas y cubanos, la verdad es que cada vez es más fácil, que estas relaciones se den sin muchos problemas. A veces te puede pasar, que estamos te relacionando con una chica, o un chico cubano, puede venir la policía y llevarse a esas personas. No es que pase con todo el mundo, pero sí pasa con esas personas que están fichadas por la policía, como personas que se prostituyen, prostitutas o yigolos. En el caso de que sean personas que se dediquen a esto, a andar cazando turistas en la calle, para prostituirse, o para venderle determinada cosa, y la policía los tenga fichados, puede ser que la policía se los lleve, en caso de encontrarlos cerca de ustedes. Pero no quiere decir que esto pase con todos los cubanos. Incluso una buena manera de salir a la calle con cubanos, de ser guiados, de relacionarse con cubanos, es hacerlo a través de los cubanos que conoces en las casas de hospedaje. Porque por lo general estas personas no están marcadas como delincuentes, y por tanto andar con ellos en la calle no te va a traer ningún problema. Desde el punto de vista racial, la población cubana es una población heterogénea. La mitad de la población son personas de raza blanca, y la mitad de la población son personas negras y mulatas. Y esta misma diversidad racial, pues también está relacionada con el tema económico. Cuba, económicamente, también es un país muy diverso. Existe un 40% de población que vive aproximadamente con un euro al día, pero también existe un 20% de población que vive con más de 400 dólares al mes. Incluso hay algunos que pueden estar cobrando sobre los 1.500 euros al mes. Por tanto, cuando vayas a Cuba, no puedes pensar que todos los cubanos son más pobres que tú, porque te puedes encontrar con que haya un 20 o un 10% de la población que sean más ricos que tú, e incluso puedes encontrarte que hayan 100.000 personas allí que sean mucho más ricas que tú. Cuba es un país socialista o comunista. Por tanto, ve allí con la mente abierta, comprende que es un país muy diferente al tuyo y trata de no pensarlo desde tus concepciones capitalistas, porque si no, te va a costar mucho trabajo entender lo que allí sucede y entender a las personas cubanas con las que te relacionas. En los hoteles cubanos es habitual dar propinas a los trabajadores. En Cuba, la prostitución está prohibida por ley, está penada por la ley. Sin embargo, es evidente que hay muchas personas que se dedican a este negocio. Muchas veces lo hacen de manera muy velada. No andan por la calle en muchos casos con un cartel en la frente que diga, me estoy prostituyendo, pero hay muchas maneras veladas de, de alguna manera, acompañar a los turistas, mantener vida sexual con ellos a cambio de dinero. Así que bueno, pues hay que estar atento a este tipo de situación. Cuba es un país machista. Allí, aunque se está trabajando para que las ideas feministas tengan lugar y para que el trato a las mujeres sea mejor, sin embargo, existe una mentalidad machista muy asentada. De hecho, por ejemplo, en Cuba se estila mucho el piropo. Se piropean mucho los hombres a las mujeres en la calle. Y hay que entender que dentro de la cultura cubana el piropo forma parte de ella e incluso piropear a una mujer forma parte de la educación porque allí parece de mal gusto que a las chicas no se les diga nada. Cuando a las mujeres no se les dice nada se tiene la sensación como que se les está haciendo de menos. Se tiene la sensación de que se va a sentir mal si nadie le dice nada. Por tanto, los chicos piropean a las chicas como una manera de educación, como una manera de conseguir que ellas se sientan bien. Esto puede ser chocante desde la mentalidad europea, pero hay que conectarse con la mentalidad cubana que es bastante diferente en este sentido. Cuba es uno de los países más seguros del mundo. Por tanto, tiene la ventaja de que podemos salir a todas horas en la mañana, la tarde, la noche y la madrugada. De hecho, es muy bueno que visitemos ciudades como La Habana de noche porque muchos de sus grandes edificios están iluminados y la vista es muy hermosa. Así que recomiendo encarecidamente que se visiten las ciudades de noche, especialmente la ciudad de La Habana porque muchos de sus grandes edificios emblemáticos están iluminados y la vista es verdaderamente espectacular. Mucho cuidado con juzgar en Cuba a las personas por su apariencia. Hay personas muy elegantemente vestidas que son delincuentes y sin embargo, personas muy humildemente vestidas que son personas buenas, de buen corazón, incluso pueden ser personas muy cultas e inteligentes. Antes de viajar a Cuba, estaría bien que vieras vídeos en internet sobre personas que han viajado, que leas y veas vídeos sobre los tips que las personas han dejado porque esto te puede servir de mucha ayuda. Pero eso sí, ten en cuenta que la isla es un país que cambia muy rápido y por tanto, no es lo mismo la Cuba de 1990 que la Cuba de los 2000, que la Cuba de 2008, que la Cuba de 2014, que la Cuba de 2016, que la Cuba de 2019. La isla ha ido cambiando y como ha ido cambiando, tienes que estar muy atento de esos cambios para no recibir información que ya hoy esté desfasada. Uno de esos aspectos en los que se nota el cambio en Cuba está relacionado con la conectividad a internet. Hace algunos años, esta conectividad era mucho menor que la que existe hoy. Hoy en día sigue siendo limitada, pero ha mejorado considerablemente. Incluso, hoy tenemos en el país la conectividad a través de los datos. Es cierto que conectarse internet por datos desde Cuba sale muy caro y sigue siendo mucho mejor y mucho más económico conectarse a través de estas tarjetas de internet que existen que cuestan un CUC la hora e incluso también existen tarjetas que te dan la posibilidad de navegar durante 5 horas y por tanto valen 5 CUC. Ten en cuenta también que estas tarjetas la gente las revende en la calle a 2 a 3 CUC pero el precio real que tienen es de un CUC la hora así que vale la pena que compres estas tarjetas que planifiques el tiempo de internet que quieres utilizar en Cuba y compres tantas tarjetas como tiempo vayas a necesitar allí. Hay algunas casas de hospedaje donde también podrías tener el acceso al internet ya sea porque son casas que estén cerca de alguna antena de conexión o incluso porque hay personas que de manera ilegal roban la señal y la traen hasta su casa. Cuba es un país lleno de atractivos y está muy bien por ejemplo ir una semana a estar en La Habana Pinal del Río y Varadero pero la verdad es que es una lástima estar tan poco tiempo vale la pena estar más tiempo en la isla y poderla recorrer entera a poder ser. Eso sí si decides venir a Cuba por más tiempo a recorrer toda la isla ten en cuenta que no deberías tener una planificación tan rígida porque muchas veces vas haciendo amistades en diferentes lugares y siempre cuesta trabajo dejar atrás a esas personas que has conocido. Así que por favor si vas a recorrer toda la isla trata de que tu agenda sea un poco flexible para que entonces no sufras tanto el tenerte que ir de manera inesperada de los lugares donde has hecho buenas amistades y donde te estás sintiendo bien. En la avenida del puerto tienes la opción de tomar la lanchita de regla y de Casa Blanca que te pueden llevar por ejemplo en el caso de ir a Casa Blanca hasta el Cristo de La Habana y luego desde allí puedes ir caminando hacia la fortaleza Morrocabaña y así te ahorrarás el dinero de tener que tomar un taxi que te lleve hasta este lugar. Si tienes algún tipo de adicción a alguna droga la verdad es que Cuba no es un buen destino. En Cuba el consumo de droga es prácticamente nulo. Se puede encontrar alguna persona que te ofrezca maría pero la verdad es que todo esto está fuertemente penado. Aunque Cuba es un país hispanohablante debes tener en cuenta que allí existe una jerga muy local. Puedes estar escuchando hablar a los cubanos y no entender nada de lo que están diciendo. Por tanto te recomiendo que antes de montarte en el avión le eches un vistazo a internet algún diccionario del habla vulgar cubana para que te empapes un poco con los vocablos de la isla y así los puedas comprender mejor. Para viajar a la isla no es necesario que te des vacunas adicionales y allí tienes clínicas para turistas y con un poco de suerte también podría ser atendido en los hospitales que usa la población cubana. Por las peculiaridades de la isla te puedes encontrar a un taxista que en realidad sea cirujano o que sea arquitecto o que sea ingeniero. Sin embargo ten mucho cuidado con las cosas que dicen los cubanos porque he conocido en internet a muchos de estos taxistas y guías de turistas improvisados que mienten mucho cometen muchos errores históricos y dicen muchas cosas a los turistas que no son ciertas. Así que no vayas a creer a pie juntillas todo lo que te dice todo el mundo porque te puedes encontrar a personas muy cultas en la isla pero también te puedes encontrar a personas que no lo son tanto y que pueden decir lo primero que se les ocurra por tal de quedar bien. Si eres un turista con intereses intelectuales no dejes de visitar el Museo Nacional de Bellas Artes. Este museo está ubicado en dos edificios distintos uno dedicado al arte universal y otro dedicado al arte cubano. Si eres una persona que se mueve en el mundo de la espiritualidad por favor no dejes de visitar Topes de Coyantes. Topes de Coyantes es el chakra principal de la isla de Cuba. Es un lugar con una energía muy mágica y muy especial. Tan especial es que muchas personas peregrinaban hasta este lugar y con solo respirar el aire de Topes de Coyantes terminaban sanadas de sus enfermedades. Tanto fue así que en algún momento de la historia de Cuba el presidente de entonces decidió construir allí un sanatorio y ese sanatorio todavía existe. Así que si eres una persona con intereses espirituales no te pierdas la excursión a Topes de Coyantes que es un lugar montañoso que está a 20 kilómetros de la ciudad de Trinidad. En Cuba es un país donde existen muchas religiones y además de las religiones cristianas que son las más extendidas la católica y las diferentes formas de protestantismo también están muy extendidas las religiones como la santería o la palería. Si visitas casas de cubanos o te hospedas en estas casas y tienen santos de las religiones afrocubanas por favor si te piden que no toques esos santos y no los mires sé disciplinado y no toques y no mires lo que te han dicho que no debes mirar ni tocar y por último recuerda que allá donde te vayas tu karma irá contigo por tanto la isla será más que nada el reflejo de ti mismo allí encontrarás justo lo que llevas en tu interior porque nadie escapa a su destino y hasta aquí mis tips te deseo que tengas en Cuba un feliz viaje una feliz estancia y seguramente te aseguro que va a ser un viaje para ti inolvidable así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que lo hayas disfrutado si te ha gustado este contenido por favor dame un like para que mi contenido siga subiendo déjame dicho en los comentarios todas las preguntas y dudas que tengas sobre el viaje a Cuba que yo disciplinadamente te responderé si eres nuevo por aquí recuerda esta es mi vida mágica y mi nombre es Tadeo aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos y ya solo me queda pues invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho y agradecerte la atención prestada garantizarte que estaré por acá la semana siguiente con nuevos vídeos seguramente interesantes y nada que te mando un fuerte abrazo y un gran beso hasta la semana que viene chao sin miedo que no se te buscar las balas presupuesto las balas hay que buscar las balas las balas de mi pata las balas las balas